Ahí, dale Ahí Sí No Conche, tu madre Dale ¿Por qué tanto miedo, hermano? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tiene tanto miedo, boludo? Si gano esta partida Sorteo mi diafragma Corre Y si llevo a los mil likes Voy a sortear un jabalí El que tengo adentro del horno Así que estén atentos, muchachos Manché los parlantes Me voy a morir Encima estoy haciendo masa con el suelo Porque estoy descalzo tocando el suelo Ay, me voy a morir, boludo Ay, me voy a morir Me voy a morir electrocutado Me voy a morir Me voy a morir en vivo Pará, si me muero en vivo Me hago famoso Puta música de mierda Efectos más altos Voz un poco más alta Anunciador de mierda Un poco más alto Juego Pum ¿Qué otro juego juegas aparte de LOL? Porno No sé, la puta madre Se me mojó esto No sé si va a funcionar Se me arruinó todo, man Me tengo que comprar unos parlantes nuevos ahora Por mojarlo Vamos a mutear a todos Por una cuestión de que realmente no me sirve Andar leyéndolos Yo estoy en una Zyra Y una Kaylin No vamos a poder hacer nada acá Si yo hubiera ido top Este boli ya estaría muerto Prácticamente Pero bueno No importa Quería jugar de Zyra No sé Para cambiar un poco de rol Viste Creo que ahí hay alguien Está la camper Mirá 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 la campercita Campesina Le diría a mi tío Sus preferidas A la hora A la hora de devorar sexualmente Bueno Me va a costar bastante Esta partida Pero No importa Por ejemplo Kaylin me gana Tiene más rango que yo Pega más que yo Tiene un pene más grande No nos puede ayudar B, digo En vez de invadir Podría estar ayudándonos, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Van a ir para allá Y la van a matar Y se va a morir como una estúpida GG, papus No No dije nada Me va a carrear Me va a carrear B G Jinx Lux No sé cómo se llama ¿Vamos? Sí, papi Uy Se me escapó Quería usar el flash Y no pude Le usé la curación Por las dudas Vaya a ser que se muera Oh, shit Estás loca ¿Qué es este overextend, boludo? ¿Qué es esto? Ayúdame, bro Vamos ¡Ay! No pega nada, ¿eh? No pega nada No pega nada Qué asco Qué cindra, boludo Lissandra Lux Se confundió el nombre Siempre confundo Jinx con Lux No sé por qué Debo ser nueva, ¿no? Bueno, el ítem core De Nico Es el mismo que el de Vayne Un buen dildo Vamos a priorizar botas Están muy rotas Me salió un verso Sin mayor esfuerzo Este es un truquito Que aprendí en las Bahamas Atentos ¿Está acá Sindra? ¿Sindra se llama este campeón? ¡Saira! ¿Por qué dije Sira? ¡Ah, soy nueva! Bueno, no importa Se cagaron todos Ese trucazo No lo sabe nadie ¡Para! Menos mal que tengo Un healer acá Ah, sos nueva Bueno, pero es un healer No sé jugar a ese Aviso por las dudas ¿Viste? Ya va a venir La gente diciendo ¡Ay, Nico! ¿Por qué juegas así? Hijo de puta ¡Puta madre! Es imposible, loco Es imposible No puedo hacer nada Tengo que jugar Más agresivo ¡Ah! ¡Cubríme, hermano! ¡Ah! Me encanta El argollis La conexión Seminal De mermelada Que tiene con Tariq Encima está rubio El mono Me encanta Me excita Bueno, les voy a enseñar Un truquito Esto lo aprendí En un carabozo Mentira En un sótano Lo mismo Pero menos Durbio Lo que tengo que hacer Para ganar la partida Es esto Ya gané Y esto Listo Dragoncito Me lo llevo yo Casi me lo llevo yo Report No deja los objetivos Y ahora lo que vamos a hacer Es Nos hacemos pasar Por Tariq Nivel 4 Hermano Nivel 4 Ah, re que yo también A nivel 4 Y nada Ahora hay un rubio Conectado Con otro rubio Ahí Agárrala Pero Atento Amigo Atento A mi Es bro Cuando yo la pego Vos pegás Tu stun Ok Pero Ves que no lo Si No pegás el stun Esperá que yo pegue Mi root Y vos pegás Tu stun Hermano Ahí Dale Ahí Si No Concha Tu madre Dale ¿Por qué tanto miedo Hermano? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué Tiene tanto miedo Boludo? Hijo de puta Me arruinó la vida Bro Mi soporte Me arruinó la vida Hermano Yo cuando juego Soporte Soy re agresivo Como mi tío Viste Si Si Hermano No erro No erro Un root Y vos No podés pegar Un coso de eso Boludo Por favor Pa 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 Vi Podés venir La concha La re bardeada Podés venir Vi Uy Es nivel 6 Es nivel 6 Pa Es nivel 6 ¿Por qué nadie nos ayuda Boludo? ¿Por qué estamos solos? No entiendo Man ¿Sabes que no entiendo eso Man? Alguien me explica Por qué estamos tan solos Acá Y por qué Mitari Se suicidó así Bueno Espero que le salga bien Igual a la vi Eso Y que algún día Venga alguien Y nos ayude Porque esta es una Botlane Mucho mejor que la nuestra O sea Tienen más combos Yo me estoy esforzando Lo máximo posible Incluso sin saber ADC Sé las bases del pokeo Obviamente Porque he jugado soporte Y Claramente Estamos perdiendo Por el pokeo Porque esta es una lane Mucho más abusiva Que esta Y sin embargo Le dimos bastante pelea Pero no podemos Y somos Free Gank Sin embargo No nos gankean Boludo Vi Por favor Estamos Permapucheados Gankeanos Hermoso Lo dejás a mi ¿No? ¿Por qué lo quitás Y ya tenés red Hermano? Ya tienes red La vi Anda a ayudar Boludo Hijo de puta Hermano Tenés el red Y lo smiteás ¿Entendés? Ya lo tenés al red No necesitas Otro red No necesitas Otro red No necesitas Otro red Posta En serio bro Te lo prometo Ah bueno Ah bueno Ah bueno Troll de mierda Boludo Sos un troll De mierda Bro ¿Por qué me hizo eso? No me morí De culo Por un escudo Ah Me están trolleando De la mejor manera Bro Me están trolleando Vamos Como quieren Boludo No me morí De culo Porque calculo mal O sea Es malo Hasta para trollear A propósito El hijo de puta What the fuck Bro Me iba a dejar Morir Dios What the fuck Bro Igual va para youtube Esto No importa si pierdo Gano Da igual Acá Ya que estamos Ya que estamos No tenemos room No tenemos team Hermano Igual se puede ganar O sea Me da igual Estas partidas Se extienden Hasta el minuto 80 Más o menos Me da igual Ya está Ya Ya me Me cansó Boludo No me siguen Las órdenes Así no van a ganar Nunca Ustedes dicen Ay Como puede ser Que se yo Viste La Camila Está ganando La línea Y de que Le sirve ganar La línea Si no gana El game Podría haber Hecho lo mismo Que el boli Sin ningún problema Yo no entiendo Por que no ayudan Yo no entiendo Por que la vi No ayuda No entiendo Por que el resto De personas No ayudan No entiendo Por que Traijardean De esa manera Y una DC Como Nico No puede hacer Mucho El Tarik Es Coscu ¿No? Puede ser 69 De farm Que rico Team hermano Si llego A perder Sorteo Este team Lo sorteo Adicto A los sorteos Me diagnosticaron Hace 69 Días Con adicción A los sorteos Yo no voy a bloquear A nadie Se merecen Lo peor Estos monos Por trolls Ellos también Me hubieran dejado Morir Yo la podría haber Bloqueado Si No importa Pero Acá si Está estúpida Para mi Esta partida Se va a alargar Jugar en 420 Para mi Esta partida Se va a alargar 420 Minutos A ver Camil Camil vs Hecarim Poneme acá Una música De batalla Pokémon Bro Sin tu novio No podes Maestría 7 Bro Ahí de una No le va a tocar Ni un pixel De teta A la otra Si Increíble Hasta la ulti Tiró Como Como si se fuera A solear A alguien En esa condición Viste Se nota Que es un desesperado El mono Increíble No Increíble Partida Mi parte preferida Fue cuando Mi tío Me agarró Y me hizo Calzón chino Me excita Abandonó Abandonó La partida Que estaba Bro In high elo Next Falta que diga eso Boludo Increíble El soporte Manquito Que me tocó Victoria roja Amigos Bueno editor Más vale que edites Bien esa mierda Hola Soy el perrito Family Friendly Y solo quería decirles Que siguieran a Nico En Twitch Es buen pan Y huele a limón El link estará En la descripción Y en los comentarios Gracias y saludos ¡Suscríbete al canal!